Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir. En primer lugar, me gustaría disculpar a la Presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, que no nos ha podido acompañar, pero que les envía a todos y a todas un caluroso saludo. Estas jornadas, estos dos días de jornada, suponen una oportunidad para todos los que estamos aquí para conocer la opinión de expertos de los distintos ponentes que nos acompañan sobre los límites. Los límites que tenemos por ser islas, la sostenibilidad a la que tenemos que aspirar, también para asegurar nuestro modelo de vida. Un modelo de vida en Lanzarote que está en completa relación con el medio ambiente, pero también con el sector turístico, que es el que nos ayuda y el que tenemos económicamente. Conseguir esa compatibilidad, respetando los límites de nuestro territorio y luchando y apostando por la sostenibilidad, es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Y estoy convencida que estas jornadas, que se celebrarán el día de hoy y también mañana, serán claves para comprender y para reflexionar sobre estos aspectos tan importantes. Quiero agradecer a todos los que están aquí y darles la bienvenida, a todos los que me acompañan en esta tarima, y ahora paso a presentárselos y también para que ellos les puedan dirigir unas palabras. En primer lugar, tengo a mi lado al vicerector de la Universidad de Las Palmas, Jim Taira, al que le damos la bienvenida y, por supuesto, al que también queremos escuchar. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, consejera. Quiero dar también la bienvenida a quienes representan también al Ayuntamiento de Arrecife, a la Escuela de Turismo, al Colegio de Arquitectos, a la Cámara de Comercio y a la Federación Insular de Lanzarote, a Solán. Bueno, pues, y por supuesto, en primer lugar, disculpar nuevamente, porque estoy sustituyendo, lógicamente, al rector de la universidad. Para mí es todo un honor poder hacerlo, porque aquí, Lanzarote, la considero mi casa. Aquí es donde están mis suegros, donde aprendí a enamorarme de las islas. Y la primera de la que me enamoré fue esta. También tengo que dar las gracias, principalmente, a los coordinadores de este evento, sobre todo al profesor Vicente Mireyaudel, a la profesora Flora Pescador, y yo humildemente que fui el que menos ha trabajado en esto. También dar las gracias a todos los ponentes que han venido, incluso, pues, personas a las cuales estimo mucho de Lanzarote, también profesores fundamentales de nuestra universidad, también profesores que han venido de la Universidad de Tokio y de Estados Unidos, incluso de Londres, que, como dan, dar las gracias a Héctor, que ha sido una figura fundamental. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho también para servir de puente para que este evento se realice. De corazón, muchísimas gracias. Y, sobre todo, a los alumnos que también han venido. Noemí, muchas gracias por haber apoyado para que viniesen. Creo que hay un retraso de avión, por lo tanto, van a tardar un poco más en llegar. Y a todos los que han venido aquí, que son personas que conozco, que aprecio, y también arquitectos, y, bueno, pues, en principio, muchas gracias y bienvenidos a un acto que es, digamos, la segunda versión, el segundo paso que hemos dado de un acto que se creó en 2018 a través de una línea de investigación que dirigía Flora Pescador en el grupo de investigación Curse Escapes, Islas como Laboratorios del Antropoceno. Es una temática que empezamos a trabajar más allá incluso del 2015 o 2016 y, a pesar de los años que han pasado, es un tema que es absolutamente vigente. Cuando hablamos de sostenibilidad, ya estábamos hablando de sostenibilidad de una manera muy seria en relación al territorio cuando empecé a trabajar en esta isla para el Ayuntamiento de San Marte Romé y, en aquella época, quien era precisamente la alcaldesa era Loli. Y preocupado por estos problemas que siguen vigentes y a los cuales nos tenemos que enfrentar, dije, mira, podríamos organizar algo en Lanzarote y dijo, este es mi tema, este es el tema que quiero para mi isla y estoy absolutamente comprometida para poder divulgar todos estos aspectos. Lo cierto es que se han, felizmente, bueno, pues, convergen en el día de hoy un trabajo de divulgación, que es este acto, pero no solamente esto, es un trabajo también de investigación, donde se han llevado proyectos de financiación en Europea, como el proyecto ClimaRis, dirigido por Flora Pescador, o el proyecto Rescoast. Estamos hablando también de proyectos de vinculación con otras universidades extranjeras, como, por ejemplo, con la Universidad de Tokio, con estudiantes que trabajan allí y nuestros estudiantes que trabajan aquí y que están proponiendo diferentes soluciones o en Tokio o en Canarias y este año, por ejemplo, vamos a trabajar en Arrecife, ¿vale? En la zona de Naos, en la zona industrial. Por lo tanto, es un tema de vigencia, pero que quería y deseaba que Lanzarote también fuese uno de los puntos importantes para que también nuestros estudiantes saliesen un poco del cascarón de estar en Gran Canaria, que conociesen otras islas y que pudiesen conocer otras realidades y aprender a través de una temática tan importante como es el enfrentarnos al cambio climático y cómo debemos dar respuesta a una isla como Lanzarote, que recibe, bueno, recibía en un momento álgido, más de tres millones de turistas a año, reflexionar. ¿Reflexionar? ¿Hasta dónde podemos crecer? ¿O tenemos que crecer? ¿Tenemos que ir más allá? ¿O tenemos que echar el freno? ¿Cuál es nuestra capacidad de carga? ¿Tenemos que mirarlo? ¿Tenemos que estudiarlo? ¿Tenemos que ver cómo podemos seguir manteniendo nuestro nivel de vida sin perderlo y sin destruirlo y sobre todo para las generaciones futuras? Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es un momento feliz para todos los que creemos que tenemos que tomar una decisión en esta dirección y espero que disfruten de las ponencias que son muy interesantes y que hemos organizado para todos ustedes, tanto para hoy como para el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jim. Y ahora le damos paso al Ayuntamiento de Resisten, su representante, el concejal de Urbanismo, Eduardo Placero. Muchas gracias, consejera. Nada, lo primero, ante todo, disculpar a la señora alcaldesa que no ha podido estar hoy aquí con todos ustedes. Bueno, simplemente quiero agradecer a todas las autoridades que están aquí presentes hoy, que puedan desarrollar y querer desarrollar este encuentro, esta jornada y hayan elegido Arrecife para ello. Me complace saber que van a estudiar Arrecife para que pueda ser un impulso en el turismo y un impulso económico mucho mejor. Y nada más por mi parte, simplemente dar las gracias. Y nada, lo agradezco. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, a continuación, le doy la palabra a la directora de la Escuela de Turismo de Lanzarote, a Eva Cresco. A Eva Cresco. Hola, buenos días a todos los presentes. Empezaré saludando también a la mesa presidencial, señor vicerector, Jim Taira, señora consejera de Industria y Energía, señor concejal de Urbanismo de la Interventura de Resisten, el decano del Colegio de Arquitectos, la presidenta de la Federación Turística y, no menos importante, a mi derecha, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Yo también lo que voy a hacer son agradecimientos, sobre todo a la Universidad de las Palmas de la Canaria, por organizar y desarrollar, intentar desarrollar este programa internacional que hoy vamos a disfrutar. Y sobre todo por tres razones, principalmente. La primera, porque poder debatir este tema tan importante y a la vez tan preocupante, porque qué duda cabe que con el paso de los años, de los siglos, la huella que hemos ido dejando en el territorio nos hace tomar conciencia. Entonces, lo que se va a hacer desarrollar a lo largo de este programa va a ser algo muy beneficioso. Y además, es preocupante, pero hoy, sinceramente, no me siento tan preocupada, porque sabemos que a lo largo del desarrollo de este programa, expertos, como bien ha dicho el vicerector, van a exponer sus investigaciones, se va a compartir el conocimiento. Y además, bajo el paraguas, este nuevo concepto tan revelador, que es el antropoceno, donde van a escoger a las islas, como si fuesen los medidores, que espero que sean los medidores de todo este impacto y de todos estos cambios, van a ser a partir de aquí, y encima en la isla de Lanzarote. Es mi segundo agradecimiento que se haga aquí, en la isla de Lanzarote. Yo espero que se diseñen estrategias, por lo menos planifiquen estrategias, para que toda la cultura de este rico abanico que compone el planeta Tierra, pues perdure, y podemos perdurar. Y el segundo agradecimiento es por ser Lanzarote, como bien dicho antes, porque esto es una isla, como sé que el cariño que le tiene y el amor que le tiene a la isla, el paisaje es único, que es un observatorio de sostenibilidad, por supuesto, que seguimos las líneas de Manrique, que diseñó por los años 60, y que a pesar del desarrollo turístico, que ha sido algo, en algunos aspectos, algo quizás negativo, pero seguimos manteniendo nuestra hipiosincrasia y nuestro paisaje diferenciador. Y en tercer lugar, como decía, que eran tres razones principales, mi agradecimiento por contar con la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, ya eso para nosotros también es un lujo, tenerte como vicerector también, el que hoy ustedes participen y puedan escuchar a los profesores de la Escuela Universitaria de Turismo y dos grandes profesores, como son María José Morales, que está por aquí, y Pedro Hernández, ambos de uno del Departamento de Artes y del Territorio y el otro de Historia del Arte. Y decirles, finalizaría mi intervención diciéndoles que la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote está a disposición tanto al ámbito social, económico, en general, a la población general, para que colaboren, si quieren, o pidan ayuda para poder analizar todos los aspectos que incidan en la industria turística, y por ende, por supuesto, en las vidas de todos los habitantes de Lanzarote. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva. Y ahora le doy la palabra al decano del Colegio de Arquitectos, a Miguel Ángel Fonten. Buenos días. Primero, agradecer Jim, Vicente y Flora el permitirnos estar hoy aquí. Hace ya cinco años tuvimos la oportunidad de colaborar en proyectos conjuntos. Creo que es importante acercar la escuela y las distintas disciplinas al colegio y a la sociedad. más que agradecido del nivel de estas dos jornadas. La verdad que cada vez que veíamos las personas que iban a participar apetecía más estar aquí. Valorar lugares como estos. Echamos de menos desde el colegio hace mucho tiempo espacios de debate. Creo que trabajar en el equilibrio de la isla y en el modelo de isla necesita lugares de reflexión, lugares de debate sosegado, además con visiones no tanto aparte de las personas que habitamos, vivimos y amamos esta isla como visiones externas. Así que de verdad sinceramente agradecer enormemente que esto pueda suceder. Vivimos enormemente en un debate político donde echamos de menos esta carga profunda de debate técnico. Creo que es una oportunidad. Esperemos que realmente llegue a muchísima gente y sea un punto de partida para volver a encontrarnos, para volver a encontrar ese modelo de isla que queremos. Como dice tú, es una oportunidad que estamos trabajando como laboratorio y que sea fructífero a la jornada. Así que solo reiterar el agradecimiento y espero podamos seguir colaborando y teniendo lugares como estos de debate. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel Ángel y ahora le doy la palabra a la representante y la vicepresidenta de la Cámara de Comercio a Carmen Martino. Hola, buenos días señores y señoras. Primero que nada también disculpar al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y la graciosa que por cuestión de agenda no está en Lanzarote y bueno vengo yo en su lugar como bien me ha presentado soy Carmen Martino la vicepresidenta. Agradecer esta invitación que se nos ha hecho para formar parte de este foro lleno de especialistas que para nosotros es muy importante y sobre todo me siento orgullosa de que sea la isla de Lanzarote la que haya tomado el punto de partida. Nosotros como Cámara de Comercio representamos a los empresarios a las empresas y defendemos el avance pero también somos conscientes que debemos ser corresponsables y actuar de manera conjunto el planeta está sobreexplotado a pesar de todas las advertencias que nos vienen lanzando desde hace tiempo pues no hemos tomado cartas en el asunto sí que me gustaría un poco contarles los pequeños pasos que desde la Cámara de Comercio hemos ido haciendo a lo largo de estos años en este tema pues contamos con una sobre todo un acuerdo con el Cabildo que fue pionero en el 2017 como ventanilla única de asesoramiento y tramitación de energías renovables también contamos con una fotolinera que sirve para cargar los vehículos eléctricos en el edificio de la Cámara de Comercio que se hizo un poco como para entusiasmar a que el resto de empresas e instituciones empezaran a caminar con este tema que vemos que todos le dan una importancia tremenda también tenemos en marcha ahora un panel de placas solares que va a alimentar la energía que necesitan nuestros edificios en los que trabajamos por todo esto somos conscientes que tenemos que seguir trabajando muchísimo más hacer de esta isla y de todas las islas aquellos que todos probablemente estemos de acuerdo y agradecerles que me hayan formado parte de esto y que me hayan invitado escucharlos y así poder seguir tomando nuestras líneas de trabajo muchas gracias y ahora por último en esta mesa me acompaña también Susana Pérez la representante Solana a la que le pasamos las palabras gracias gracias consejera pues gracias al vicerector a la universidad en sí de las palmas de Gran Canaria a todos los compañeros de la mesa y participantes en estos dos días de programa pues agradecer como digo la organización de la jornada la invitación y obviamente que podamos congregar en estos dos días en Lanzarote en Arratiza en particular pues estos grandes expertos que nos deben de dar luz para que Lanzarote pues pueda ser efectivamente ese laboratorio de buenas prácticas en el desarrollo yo diría desarrollo económico social y medioambiental de nuestro territorio sin lugar a dudas el turismo está presente está presente en esta jornada y en muchos en muchos foros como no puede ser de otra manera el turismo es el motor económico de Canarias de Canarias en un 35% de impacto en el PIB en un 40% en el empleo de manera directa y directa y que tenemos que decir de Lanzarote pues precisamente con datos del 70% y 80% en PIB y en empleo directo indirecto por tanto cuando hablamos de turismo por supuesto la Federación Turística de Lanzarote tenemos que estar presentes somos absolutamente conscientes del compromiso sin lugar a dudas de desarrollar nuestra actividad en un territorio reserva y biosfera en toda su extensión y superficie ese compromiso lo podemos manifestar de varias maneras y con hechos ya no solo diciendo sino en una hoja de puta bien marcada por un lado desde la parte alojativa Solán pues fuimos pioneros ya hace 25 años con el desarrollo del primer estándar de establecimientos de hoteles sostenibles donde íbamos más allá de la pura gestión medioambiental sino íbamos más allá con requisitos y estándares que evaluaban los establecimientos en esas buenas prácticas sobre el impacto local y en la comunidad esto es un ejemplo de hace 25 años en la implantación de energías renovables en el sector alojativo y ahora también en otros ámbitos como la movilidad eléctrica son hechos hechos reales lo primero por los costes obviamente que supone lo estamos viendo como consecuencia de la guerra en Ucrania y en muchas ocasiones pues el sector turístico el sector empresarial va por delante y eso por muchas veces supone problemas de las administraciones públicas como digo una línea absolutamente clara y eficaz como digo es la implantación de energías renovables más allá muy conocedor el decano de arquitecto pues trabajando de la mano con arquitectos obviamente de Lanzarote y fuera pues esa modernización y renovación de la planta alojativa yendo más allá de la pura implantación de instalaciones de energía renovables y también la gestión hídrica esa huella hídrica que también forma parte de un desarrollo sostenible como decía la movilidad eléctrica pues también está siendo obviamente un punto de trabajo y la consejera es conocida a través de diferentes reuniones somos miembro del consejo reserva de la biosfera pues desde su constitución tanto como a Solán la parte alocativa pero también desde la federación turística de Lanzarote que incluimos a todo el sector turístico y toda la arena de valor y formamos parte activa precisamente de esas comisiones que se ponen en marcha de energía de movilidad para aportar propuestas ante necesidades que tenemos como sector empresarial para dar respuesta a un desarrollo sostenible un desarrollo equilibrado y cuando hablamos de desarrollo sostenible pues tenemos que hablar de esa parte de economía desarrollo económico y desarrollo social y lo que supone también crear trabajo Otros hechos importantes es que recientemente la federación turística ha sido y es signataria de la declaración de Glasgow por tanto nos hemos comprometido sin lugar a dudas a tener una hoja de ruta ampliable al sector turístico para reducir la huella de carbono reducir el 50% en 2030 y ser neto en emisiones en neutralidad climática en el 2050 hacemos esa hoja de ruta pero que no la podemos hacer sola necesitamos esas administraciones públicas por otro lado pues en ese desarrollo sostenible necesitamos herramientas fundamentales como son las herramientas de ordenación tanto a nivel insular como a nivel urbanística y aquí sí que me gustaría seguramente que en alguna mesa o algún experto esperemos cuatro soluciones pero tenemos un hecho que está suponiendo bueno pues la verdad que una lagra importante en cualquier territorio en cualquier zona a nivel España y además a nivel europeo pero muy concretamente en territorios insulares y me quiero referir pues al crecimiento exponencial que muchas veces parece como una metástasis ¿no? que cuando quiero darse cuenta ya está pues más que más que expandida que es el afloramiento el crecimiento de las viviendas vacacionales hace el último estudio de la Consejería de Turismo hace cuatro o cinco años solo en Lanzarote había no censadas porque no existía en ese momento todavía un decreto que regulase pero sí a través de las búsquedas en internet ese estudio pues ponían sobre la mesa un dato de seis mil viviendas de alquiler turístico o de uso turístico en Lanzarote lo que puede suponer alrededor de unas veinticuatro mil o treinta mil camas placas no registradas no censadas lo cual sin lugar a dudas supone un impacto importante ¿no? en el no en el uso y consumo de un terreno porque son viviendas que ya están pero sin embargo un impacto brutal en el ámbito económico y social económico por lo que supone una competencia ¿no? desleal ante una oferta arreglada alojativa y social por lo que supone la no disposición de camas o viviendas para alquiler residencial ¿no? llegó el decreto se regularizaron el camino se va a ver perfectamente las que tienen en el censo pero seguramente que todavía quedan muchas más por regularizar o por limitar que es un poco donde sí que me gustaría poner y terminar con mi intervención en ese punto como digo hay elementos que muchas veces no están sobre la mesa parece una metástasis pero que al final repercuten en un desarrollo social económico pero también medioambiental muchísimas gracias aplausos aplausos y Gracias.